Enhorabuena Aurora, vamos a escuchar la valoración del jurado. Has cantado como una ostra, pero te daré una segunda oportunidad. Enhorabuena Aurora, cruza la mazarela. ¿Por qué esto no sale en la televisión? ¿Por qué dejamos la discapacidad de lado? Incluyamos a las personas con diversas capacidades para todos los ámbitos, porque vamos a demostrar que también podemos con nuestro esfuerzo.